Música Solo para ti porque quiero comer y que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos y te tengo la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo confía Música Como él consigue de mí lo que quiera Quiere partida desde la primera Hacemos lo que endobarse cualquiera Y no sale tan bien Baila a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Baila a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Bailando apretadito Bailando apretadito Que me dueite Cinta Música 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 Música